Bueno, Giovanna, ahora yo le interrumpo a usted y ya me ha hecho todas las preguntas, pero usted también es una persona que ha sido mamá y hace deporte. A ver, yo nunca he terminado una entrevistación entrevistada. No, pero esta vez va a ser diferente porque aplico mi parte de comunicador y ahora le consulto a usted. Quiero saber su experiencia haciendo deporte y también que es mamá actualmente. Te cuento que tuve dos embarazos diferentes. En mi primera hija pude hacer ejercicios a los seis meses. En mi segunda hija tuve que postrarme en una cama. Y recién mi hija ya tiene un año ocho meses, empecé hace tres meses, un año y medio, estoy volviendo. Me está costando porque prácticamente pasé embarazada tres años de mi vida porque mis hijas son seguidísimas. Entonces, estoy retomando con miedos y todo, pero aquí estamos. Eso es lo importante. A pesar del tiempo que pueda pasar, usted ha decidido tener el valor de retomar. Pero vamos a ver qué también ha retomado porque le voy a poner una pequeña rutina aquí para mostrarle a todos. No puedo, estoy con tacos. No importa, ahorita le armo una rutina específicamente para alguien que venden tacos. Pero voy a sudar y se lo chorreé en maquillar. No hay problema, así es el deporte. Bueno, vamos, acepto el reto. De casualidad, como mencionaste que tenías tacos, no hay problema. Aquí en Pinbox resolvemos todo y aquí te entrego unos zapatitos para hacer una pequeña rutina. O sea que esto va en serio. Sí, va en serio. Vamos a ver. Vamos a hacerlo. Sube mi plancha y sube. Eso. Eso. Recuerda. Prueba superada. Muy bien, prueba superada. Ahora puede realizar esa rutina. Lo logré. Unas cuatro rondas y termino. Gracias.